Ya estamos de regreso en Blabla Show, ya más tranquilos, calmados, te de ti, la hija de la cosa. ¡Ah, no, a mí me ha visto! No, no es cierto, ya. Y la cosa es que, bueno, les tengo más información y les quiero contar que fechas como el 3 de febrero de 1959, el 16 de agosto de 1977 o el 8 de diciembre de 1980 son consideradas como parte fundamental en la historia del rock debido a la muerte de grandes leyendas de la música como Buddy Holly, Elvis Presley y John Lennon, respectivamente. Y a ellas hay que agregar además el 25 de junio del 2009. Aquel jueves nos despertamos con la triste noticia de la muerte de la actriz Farrah Fawcett. Pero, ¿qué sucedió horas más tarde? Esta es la historia. Hace una década se extinguió a la luz de uno de los más grandes ídolos musicales de la historia. Creador de innumerables temas que han quedado grabadas en la memoria colectiva, sus coreografías y temáticas líricas han hecho de Michael Jackson una leyenda inigualable. La mañana del 25 de junio del 2009, el rey del pop sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión de Homely Hills. A pesar de que se realizaron maniobras de resucitación, Jackson fue declarado muerto a las 2.26 de la tarde. A partir de ese momento, se comenzaron a especular infinidad de posibles hipótesis con respecto a su deceso. El primer informe calificó su muerte como consecuencia de la combinación de calmantes en el que el principal sospechoso era su médico de cabecera, Conrad Murray. Los forenses del Instituto Forense de Los Ángeles señalaron que la muerte de Jackson había sido provocada por una intoxicación de Profopol suministrada por Murray. Su funeral fue público y se celebró el 7 de julio del 2009 en el Staples Center de Los Ángeles, California, ceremonia que fue vista por más de 2.500 millones de personas alrededor del mundo. En este evento participaron celebridades como Stevie Wonder, Lionel Richie, Mariah Carey o Cher por mencionar algunos. El sepelio de Michael se suscitó el 3 de septiembre en el cementerio Forest Law en Los Ángeles, California. Michael Jackson dejó en vida un listado interminable de creaciones musicales, visuales y artísticas que muy pocos se atreverían a intentar igualar. Algunos datos increíbles sobre su fama lo colocan en el ojo del huracán. Por ejemplo, Jackson posee un extraño récord ya que un cuadro suyo que fue vendido en una subasta a Hiromich Saeki, un importante hombre de negocios japonés, alcanzó la cifra de 1.3 millones de dólares. En una ocasión que Jim Kelly estuvo internado, Michael Jackson le envió un ramo de flores con una nota que decía te tengo una sorpresa esperando en casa. Dicha sorpresa eran los zapatos que Jim Kelly había usado en la cinta Bailando Bajo la Lluvia, Bañados en Bronce, junto a una placa que decía Eres el mejor bailarín del mundo, MJ. No muchos saben que los latidos que se escuchan al inicio de la canción Smooth Criminal pertenecen al propio Michael Jackson. La sigla CTE que continuamente Michael Jackson usaba en las playeras y chamarras significaban Children of the Heart, niños de la tierra. Su videoclip Black or White fue el primero en utilizar la tecnología llamada metamorfosis para modificar los rostros en secuencia. Billie Jean del año 1983 fue el primer video de un artista de color lanzado por la cadena televisiva MTV. Con información de Manuel Yala Hobbs, Le Habla Show. ¡Suscríbete al canal!